Ni tú que te creías el rey de todo el mundo Ni tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías O imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Millares y chumillas ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Me lloricas, no disfrutan Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No apostas